En el escenario hay 6 cajas fuertes con cerraduras electrónicas cuyas combinaciones son cifras de 4 números. El reto será abrir cada caja realizando 4 raíces cuadradas de números de 6 dígitos. Cada raíz le brindará uno de los dígitos de la combinación de los 4 números. En total, Arturo debe realizar 24 raíces cuadradas de números de 6 dígitos en solo 3 minutos y medio. Arturo no puede cometer ningún error. ¿Estás listo para poner a prueba tu habilidad para el cálculo mental? Preparado. Preparado. Te deseo mucha suerte. Saludos amigas y amigos, soy Iván Ramírez y esto es Uniendo Fronteras. Bueno pues, hoy les vamos a ofrecer ese momento cumbre que vivió nuestro compatriota, nuestro cerebro matemático del cálculo mental, el piurano Arturo Mendoza, cuando hace 10 años estuvo en Alemania y logró vencer el desafío que le plantearon. Abrir varias cajas fuertes a través del cálculo mental realizando operaciones de raíces cuadradas en 3 minutos. Y esto es importante, compatriotas, porque Arturo Mendoza hoy en el Perú viene trabajando satisfactoriamente, como ustedes ya lo deben saber muchos los que han visto nuestros reportes anteriores, utilizando el ábaco japonés, ese instrumento antiquísimo que se sigue aún utilizando aquí en Japón y que hace que el estudiante logre mejorar su velocidad en el cálculo mental. De eso se trata esta obra permanente y sobre ello vamos a seguir hablando muchísimo. En adelante, compatriotas, hoy quiero recordar con ustedes ese momento vivido por Arturo Mendoza en Alemania. ¡Adelante! Y nuestro próximo participante viene de Lima, Perú, y descubrió su habilidad siendo un niño. Hoy está entre los grandes calculistas mentales del planeta. ¡Bienvenido Arturo desde Perú! Te quiero hacer una pregunta para entrar en materia rápidamente. ¿Tu habilidad la descubriste de niño? Exactamente. Cuando tenía 4 años fueron mis padres los que descubrieron esta habilidad. ¿Usted ha utilizado esa habilidad para salir de alguna dificultad, para salir de algún problema en su vida diaria? Por supuesto. En mi país me dedico a trabajar por un proyecto contribuyendo a mejorar la educación en mi país en la parte de la matemática. ¡Ah, muy bien! Entonces, todos debemos utilizar siempre nuestras habilidades, nuestro cerebro para poder salir adelante. Eso es lo mejor. Eso está muy bueno. Arturo, hace mucho que terminamos el colegio, la escuela, de hecho se nos olvidó a la mayoría. ¿Qué es lo que vendría a ser una raíz cuadrada? ¿Nos puedes recordar y refrescar la memoria, por favor? Claro que sí, por supuesto. Tengo una pizarra, por favor, maestro. Gracias. Lo vamos a escuchar atentamente y queremos aprender y volver a aprender algo que en algún momento de nuestras vidas incluso manejamos. Bueno, les explico aquí muy brevemente. Una raíz cuadrada se llama así porque parte de un cuadrado, de lado 4 y de lado 4. Todos los lados son 4, si ustedes se dan cuenta. Entonces, el área de ese cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado que es igual a 16. Entonces, la raíz cuadrada viene a ser lo inverso. La raíz cuadrada de 16 va a ser igual a 4. ¿Deberías resolver raíces cuadradas de 6 dígitos? ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a trazar acá una línea para que no se confunda. Y yo les voy a dar, por ejemplo, una raíz cuadrada de 6 dígitos, ¿no? Que contiene una raíz cuadrada exacta, por ejemplo, 104.976. Y tomo solamente primero 1049. Entonces, la raíz cuadrada de 1049 aproximadamente es 32. Pero, 32 al cuadrado es igual a 1024. Entonces, si nosotros tenemos que 1024, para 1049 le faltan 25. Entonces, este 25 se va a formar un nuevo número con esta parte que está acá ahora. Entonces, ahora ya tengo 2576. Entonces, este 32 que está aquí lo voy a duplicar y se convierte en 64. Que le voy a poner un numerito aquí que va a ser el mismo numerito de acá. El número que va a ir ahí es 644. Y como tiene que ser el mismo acá, tiene que ser 4. 644 por 4 es igual a 2576. Entonces, mi primer número de raíz cuadrada fue 32. Y el último es 4. Entonces, la raíz cuadrada de 604976 es 324. Ok. Resuelto y explicado. Bueno, Arturo, es extraordinario tu talento. Al regresar del corte, todos vamos a conocer el reto al cual te vas a enfrentar. ¿Estás preparado, Arturo? Me preparé siempre para este reto. Siempre estás preparado. Qué tranquilidad. En el escenario hay 6 cajas fuertes con cerraduras electrónicas cuyas combinaciones son cifras de 4 números. El reto será abrir cada caja realizando 4 raíces cuadradas de números de 6 dígitos. Cada raíz le brindará uno de los dígitos de la combinación de los 4 números. En total, Arturo debe realizar 24 raíces cuadradas de números de 6 dígitos en solo 3 minutos y medio. Arturo no puede cometer ningún error. ¿Estás listo para poner a prueba tu habilidad para el cálculo mental? Preparado. Preparado. Te deseo mucha suerte. Tu reto y el tiempo comenzará a correr cuando yo te lo indique. Arturo, tu reto mental comienza ahora. Ahora. Cuatro, siete, nueve, tres. Cuatro, siete, nueve, tres. Cuatro, siete, nueve, tres. Cero, nueve, cinco, siete. Cuatro, siete, nueve, tres. Atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Un material realmente de primer nivel, de primera necesidad, amigas y amigos. Y felicitaciones, gracias a la comunidad latina de Hyogo por enviarnos siempre la revista latina. Bueno, pues, amigas y amigos, ahora sí me tengo que despedir porque hay que alistar nuestro equipaje porque mañana salimos al sur de Japón. Bueno, pues, ahora sí, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.